No quiero ver las pisadas de mi camino infectadas Por la malicia y la envidia que crea la raza humana No quiero ver a las mujeres humilladas y derrotadas Por un pobre ser valiente que no se sirve para nada En esta sociedad todo sigue igual En esta sociedad nada va a cambiar No quiero ver la codicia de los que nos representan Eso es lo que dicen y la ley les da una falta No quiero ver la misera que sufren entre los más pobres Lo jodido es que su pobreza muchos interesa En esta sociedad todo sigue igual En esta sociedad nada va a cambiar ¡Gracias! 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 ¿Cuántos son los que manejan nuestra pasta por tarjeta? ¡Gracias! 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 En esta sociedad todo sigue igual En esta sociedad nada va a cambiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!